Continuamos desde la sede del matutino de los Valles de Aragua, informándoles acerca de las incidencias del operativo 2012. Tenemos en nuestro SEC al presidente del Colegio de Médicos, quien nos comentará acerca de todo el apoyo logístico que prestará esta institución a propósito de esta jornada. Coméntanos, remiento. Bueno, mira, desde el Colegio de Médicos hemos asumido un plan de contingencia que cubre toda la geografía del Estado de Aragua, municipio por municipio. Hemos repartido a los médicos a la hora de un plan de contingencia para que acudan los principales hospitales, centros ambulatorios y asistenciales de todo el Estado. Además, tenemos médicos que están trabajando en los equipos electorales como testigos, coordinadores de mesa, logística, transporte. Es decir, el gremio médico se ha abocado en pleno a trabajar, a auxiliar y a colaborar en estas elecciones. ¿Cuál es el papel que van a jugar los médicos dentro de los centros electorales como testigos de mesa? Bueno, primero como testigos de mesa, como profesionales, participando y colaborando en la captación de esos resultados, en la vigilancia de ese proceso electoral, que debe ser lo más cívico posible. Como representante de un gremio en el Estado, ¿cuál crees tú que debe ser la importancia de que acudan todos los representantes de todos los organismos del Estado a participar en esta jornada? Mira, no solamente el gremio médico, el comando intergremial de la salud, el que, bueno, satisfactoriamente dirijo también como presidente del comando intergremial de la salud, le hago un llamado cívico, activista, a todos los que conforman el gremio de la salud del Estado de Aragua a participar, a ir a ejercer ese derecho al voto, evitar transgredir las leyes electorales, que son bien precisas, no hacer campaña política, evitar las confrontaciones, que no traerían nada bueno, asistir con alegría a una fiesta electoral, porque esta es una fiesta electoral, y luego esperar los resultados de manera pacífica, de manera prudente, con mucha paciencia, como quien espera el resultado de una lotería, como quien espera el resultado del nacimiento de un hijo en una sala de espera. Debemos ejercer el derecho al voto, porque es un derecho constitucional, ganado con sacrificio, con sudor, con lágrimas y con sangre, y esperar de manera pacífica, posterior, para celebrar en buena ley, aquí no deben haber vencidos ni vencedores, aquí gana la patria, gana Venezuela y gana la democracia. ¿Cuál crees tú que sea el panorama de país después del 7, de que cada venezolano emita su voto, y de un ejemplo de civismo en cada urna electoral? Mira, Venezuela seguirá adelante, aquí hemos pasado por muchísimos procesos electorales, y bueno, no escapan los rumores, rumores de violencia, rumores de estallido social, pero nunca ha pasado nada, en ningún proceso electoral, desde que tenemos uso de razón, y desde el inicio de la vida republicana, han existido estallidos sociales. Siempre el pueblo venezolano ha demostrado, de manera cívica y responsable, que está pegada a la democracia. Ya para finalizar, nos gustaría que reiteraras ese compromiso que tiene la población, de respetar los resultados que va a emitir el Consejo Nacional Electoral, y de acatarse de las normativas que ya se establecieron. Mira, ya lo han dicho, todo y cada uno de los rectores pertenecientes al Consejo Nacional Electoral, lo dijo el mismo ministro, el general mayor, general encargado del proceso de electoral, el plan república, en que está blindado, está blindado, y nosotros lo que exigimos es que también el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, cumplan con su deber, porque es un deber de ellos, velar por la pulcritud, y que estos resultados salgan tal cual entran a las urnas electorales.